Gracias al internet y a la tecnología, mi trabajo ha podido visualizarse en el mundo entero y he podido llegar a un número de personas que antes no había soñado. Nuestra travesía continúa viajando por Colombia buscando historias de gente maravillosa que gracias a la conectividad se ha abierto las puertas a un mundo de posibilidades. Esta vez vinimos hasta la costa donde queremos conocer el impacto positivo que han dejado en las comunidades de Sucre, Córdoba y La Guajira el programa de Escuelas Conectadas y Cobertura 4G. Llegamos a Cincelejo donde conoceremos la historia de Jorge Urango un artista que ha vendido sus obras alrededor del mundo gracias a un público digital que ha cosechado durante muchos años. En poco en todo lo que tiene que ver con el folclor, el arte y toda la idiosincrasia sabanera. Gracias al internet y a la tecnología, mi trabajo ha podido visualizarse en el mundo entero y he podido llegar a un número de personas que antes no había soñado. Vamos a conocer a dos instituciones educativas que hoy hacen parte de la iniciativa Escuelas Conectadas y disfrutan de internet fijo gratuito completando 89 escuelas en todo el país. Esta conectividad abre las puertas a que los jóvenes tengan una mejor educación y tengan acceso a nuevas plataformas educativas. Bueno, la institución educativa José Ignacio López es una institución completa que ofrece educación de calidad para todos los jóvenes del municipio de Cincelejo. La tecnología nos ha servido como un gancho importante para que ellos empiecen a inquietarse y a generar esas ganas de aprender. Es espectacular tener acceso a internet, tener acceso a las plataformas. Ya no hay excusa para decir que tenemos una sala con unos computadores que están en desuso porque no hay internet. Siempre me ha generado curiosidad de todo lo que es la tecnología, cómo funciona básicamente. O sea, algo que es tan grande y a la vez lo tiene, está en las manos. Hoy desde Cincelejo a Colombia y al mundo le decimos, claro, está presente y Dulce Nombre Jesús es una escuela conectada. Terminamos nuestro recorrido por la costa y confirmamos una vez más que la conectividad y la cobertura logran cambiar el futuro de los colombianos. Claro por Colombia sigue su recorrido conectando personas y transformando vidas.